MBM Deportes estuvo presente en el entrenamiento de Panteritas del Valle, donde pudimos observar cómo es que estos pequeñines tienen un día de entrenamiento de básquetbol. En las prácticas de Panteritas del Valle, tanto padres de familia como directivos del club infantil están siempre atentos de todo lo que sucede con los jugadores. Rafael Cid, director de la escuela, nos explicó cómo surge Panteritas del Valle y cuál es el objetivo del club. Yo creo que desde que decidimos tomar las riendas en la directiva del club Panteras del Valle, encontramos la necesidad mucho empujada por los jugadores, por el entrenador del equipo mayor y por la gente que también en redes sociales nos preguntaba si teníamos alguna escuela de formación. La temporada pasada lo dudamos, siendo honestos, y la verdad es que bien dicen por ahí que también como te va exigiendo un poco la sociedad, es más fácil tomar una decisión. De ahí es que surge Panteritas del Valle, respaldada por el club, respaldada por el equipo mayor, respaldada por la directiva. Y lo que pueden encontrar ustedes aquí, como te podrás ver o dar cuenta, pues es de entrada un espacio digno para los hijos. Lo que le ha gustado a los padres de familia que nos han dado la oportunidad de poder pues entrenar a sus chicos, a sus hijos, es el tema de que como puedes darte cuenta están aprendiendo de una manera muy divertida, entonces eso no lo hace aburrido. Nosotros estamos siempre en todas las clases como directiva, estamos muy cerca de los padres de familia, cómo ven las clases, qué les gustaría, cómo pudiéramos mejorar. Y bueno, estamos logrando un grupo de padres de familia muy unidos, en el sentido de que Panteritas del Valle, a mediano o corto plazo, sea la escuela más importante que tenga el Estado, que es lo que queremos, es el objetivo principal. Además agregó cuáles son los próximos objetivos del club, e invitó a los padres de familia a que lleven a sus hijos a entrenar básquetbol con Panteritas del Valle. Y justamente lo que nosotros buscamos es eso, a corto plazo poder meter a los chicos a una liga en la cual puedan tener como esa métrica de avance que podamos estar teniendo con los chicos. Pues la invitación a todos los padres de familia es que les pedimos una sola oportunidad a que vengan a una clase muestra que no tiene ningún costo, que puedan ver a sus chicos el desenvolvimiento, que ellos puedan medir la forma en la cual estamos entrenando, la metodología y los procesos que se están siguiendo para poder hacer de sus hijos chicos sanos principalmente, útiles a la sociedad, tú lo sabes, y que los alejemos un poco de temas de obesidad, de las tabletas, de la televisión, que tanto daño creo que le están haciendo a la niñez no oaxaqueña, no mexicana, sino de todo el mundo. El coach de Panteritas y jugador de Panteras del Valle, Luis Zabaleta, nos explicó cómo es que trabajan con todos estos pequeños practicantes del deporte ráfaga. Además de que los niños aprenden a jugar baloncesto, también conviven y disfrutan de buenos momentos en compañía de Luis Zabaleta, Robert y Joe, jugadores de Panteras del Valle. ¡Panteritas del Valle! Con imágenes de Isaac Juárez, para MVM Deportes, Pablo Vázquez.